Ya les compartí un video yo, pero luego de que se haya hecho oficial Artur Berteviel contra Dmitri Vivol, ya con careo y todo el rollo en las 175 libras, acaban de salir unas declaraciones de Chávez, perdón, de Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, y se vuelven a viralizar. Resurgen porque ya tienen un tiempo y las hizo Julio César Chávez en una plática con David Faitelson donde estaban analizando el momento, la carrera y las habilidades boxísticas de Artur Berteviel. Y ojo, Julio César Chávez tachó de costal, de bulto, de tirapiedras, que no sabía tirar ningún gancho de Artur Berteviel y prácticamente hizo una nada la carrera del boxeador y campeón ruso unificado en las 175 libras y lo dejó ver como un principiante dentro del boxeo. Una voz más que autorizada y una voz que yo creo que sabe lo que platica, y que tú pese su palabra y su ojo sabe determinar fortalezas, debilidades y escucharlo decir todas esas barbaridades porque es la palabra contra Artur Berteviel. Es polémico y te pregunto yo a ti, ¿tú estás de acuerdo? ¿De verdad Betelbie es un tirapiedras dentro del boxeo? La verdad, no lo creo, o sea, no porque yo diga, ah, tengo un ojo clínico mejor que... Obviamente no, esa es mi opinión y pues cada opinión se respeta y creo que no lo es porque creo que en su última pelea pudimos darnos cuenta porque para muchos en ese combate era muy cerrado porque era un bolsador muy bueno que a lo mejor iba a bolsar a Berteviel, pero creo que aquí nos pudimos dar cuenta de lo que sí miramos a detalle de la pelea de que Berteviel no solamente es ese peleador que se está buscando ese golpe, sabe cómo hacer llegarlo, cosa que no muchos pegadores tienen esas habilidades, no saben cuándo conectarlo por qué, cómo salió Betelbie de la pelea, limpiecito, o sea, creo que eso refleja pues las habilidades que tiene y no solamente es un bulto que está buscando conectar a una piedra. Creo que tiene una gran inteligencia, muy apegada a su estrategia, es un peleador muy estratégico y la verdad creo que cada quien tiene su opinión y tendrá sus razones para decirlo, pero creo que Betelbie es un peleador muy completo y que tiene una gran carrera y que lo va a demostrar contra vivo. Miren, yo le voy a decir una cosa y digo, no sé yo, más que Chávez, el boxeo es relativo, cada quien mira lo que mide, o sea, literal, cada quien ve e interpreta lo que interpreta y pues mi respeto para cada quien, pero para mí Artur Berteviel debe estar en el top 10 libre a por libre y con eso les digo, todo es un tira a piedra, es un mal peleador, pues no, ¿por qué? Porque luego de la actuación que vimos, que yo miré a detalle y luego de ver esas declaraciones de Chávez me puse yo con un ojo clínico a ver su actuación y la verdad, Berteviel es un peleador súper completo, ¿por qué? Tú lo dijiste, no todos los pegadores logran lo que ha logrado Berteviel porque hay muchos pegadores que tienen una pegada similar a la de Berteviel y ni de broma han hecho todo lo que ha logrado Artur Berteviel dentro del boxeo, además que es un peleador que tiene un pasado olímpico, ha enfrentado a Wabuzic, le ha ganado a Wabuzic olímpicamente en amateur, para que me entiendan, o sea, busquen las peleas y luego de ver cómo acorta la distancia, cómo boxea, cómo camina el ring olímpicamente, cómo prepara esa mano que finaliza las peleas, porque para mal o para bien los peleos se tienen que adaptar a sus capacidades y él encontró que tenía poder para terminar las peleas de un solo golpe y qué hizo, perfeccionó su boxeo a buscar ese golpe, pero no, simplemente fue como el bomber, o sea, ¿cómo se llama? El peso pesado, el Wilder, no solamente como Wilder que pelea horrible y pega un bombazo y apaga a los peleadores, no, Berteviel te pelea señidito, moviéndose y te acorta el ring con las manos, con sus brazos largos y prepara esa mano que termine las peleas, entonces, para que él tenga el 20% de KO's y siempre encuentre esa mano, es porque sabe buscarla, es porque boxísticamente la prepara y eso no lo hace un tirapiedra ni tampoco lo hace un costal dentro del boxeo, que no sabe tirar ni un gancho a lo mejor, pero sus golpes fuertes y sus golpes que terminan las peleas son diferentes, recuerden, no tiene el estilo mexicano, tiene un estilo muy diferente a los boxeadores mexicanos y ese estilo le ha servido para conquistar todo lo que ha logrado y créanme, va a ser el campeón indiscutido en las 175 libras sin problemas, es un peleador que como les digo, está lejos de ser un tirapiedras y esta vez sí difiero yo con las declaraciones de Julio César Chávez, porque para mí Artur Betelbiet es uno de los 10 mejores del boxeo y de ganarle a Vivol va a entrar en uno de los mejores 5 del boxeo, entonces un tirapiedra no es y yo pienso que es un gran peleador y creo yo que es uno de los mejores dentro del boxeo.